Está previsto que el presupuesto municipal PIA 2024 se podría aprobar en la próxima semana. En el documento están recopilados todas las obras que se están llevando a cabo y la que se implementarán el próximo año en Managua, señaló concejal. La alcaldía de Managua se estuvo movilizando con las diferentes delegaciones y los diferentes barrios. En los diferentes distritos de Managua se hicieron unos cabildos consultivos donde prácticamente cada una de las delegaciones hacía la presentación de los proyectos a propuesta para el año 2024 y se recopilaba la información de los habitantes de cada uno de los barrios miembros de los diferentes distritos donde ellos proponían los proyectos que querían que se llevaran a cabo y otros pues que a la misma vez siguieran para terminar, digamos, había barrios que tal vez cuentan con 30 calles y ya tienen 26 calles hechas, le hacían falta 4, pues estos habitantes llegaron a los cabildos a dar las gracias y a decir pues de que le hacían falta 4 calles y que esperaban de que fueran incluidos en el plan de inversión anual 2024. Rivera dio a conocer los principales proyectos que integra el PIA 2024. Pues la gente está pidiendo que la alcaldía siga trabajando a como lo ha venido haciendo en las mejoras de las calles, drenaje pluvial, aguas negras, reparación de parques, pide CDI, pide nuevos parques en algunas áreas que están como botaderos de basura, entonces la alcaldía está haciendo prácticamente el estudio necesario y ver los fondos que hay para así poderles cumplir a los managuas en base a ese apoyo que han tenido los contribuyentes y esa buena opción de que Managua siga cambiando a través del impuesto. Para el 2024 el presupuesto de la alcaldía de Managua incrementará un 20% respecto al aprobado de este año, cuyos recursos en su mayoría serán destinados a desarrollar 518 proyectos de infraestructura superior a los 506 que se planificaron para este año. El presupuesto municipal se incrementa de 10.025 millones a 12.104 millones de córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.